En este análisis, te traigo una historia que combine innovación y una lucha contra el calentamiento global. Bill Gates, conocido por sus inversiones en tecnología y su compromiso con el medio ambiente, ha dado un paso más en su cruzada para reducir el impacto de la ganadería en el planeta. ¿Imaginas una mantequilla hecha sin leche, solo con aire y CO2? Pues eso ya es una realidad. Quédate para descubrir cómo esta revolucionaria idea podría cambiar el futuro de la alimentación y la lucha contra el cambio climático. Bill Gates ha decidido llevar su batalla contra el cambio climático a un nuevo nivel, y las vacas son su principal objetivo. Después de invertir en carne artificial para reducir la necesidad de ganadería, ahora se ha enfocado en algo tan básico y cotidiano como la mantequilla. Pero no estamos hablando de cualquier mantequilla, sino de una hecha a partir de aire y CO2. La startup californiana Saber, respaldada por Gates, ha desarrollado un proceso revolucionario que permite crear mantequilla sin necesidad de vacas. Utilizando dióxido de carbono, hidrógeno y oxígeno, esta empresa ha logrado replicar las cadenas de átomos de carbono e hidrógeno que se encuentran en los productos lácteos. El resultado es una mantequilla que, según el propio Gates, es indistinguible de la tradicional. El impacto de esta innovación va más allá del simple hecho de evitar la producción animal. Saber ha demostrado que su mantequilla artificial podría reducir drásticamente la huella de carbono, generando menos de 0,8 gramos de CO2 equivalente por caloría, comparado con los 2,4 gramos que se generan con la mantequilla convencional. Además, esta alternativa sostenible también ofrece una solución a la problemática del aceite de palma, cuyo cultivo está devastando selvas tropicales y poniendo en peligro ecosistemas enteros. Además de su impacto ambiental, esta mantequilla también es más saludable. Al no contener colesterol ni grasas saturadas, representa una opción mejor para la salud en comparación con la mantequilla tradicional. Asimismo, el proceso de fabricación de Saber reduce significativamente el consumo de agua, un recurso escaso en la agricultura actual. Esto convierte a esta mantequilla en una solución no solo para la crisis climática, sino también para la creciente necesidad de opciones alimentarias más saludables y sostenibles. Esta innovación no es un hecho aislado, sino parte de un movimiento global para repensar la producción de alimentos y hacerla compatible con un planeta en crisis. Con la población mundial en constante crecimiento, la necesidad de encontrar métodos sostenibles para alimentar al mundo se vuelve cada vez más urgente. Bill Gates, con su visión y recursos, está claramente comprometido en liderar este cambio hacia un futuro más sostenible y saludable. En este análisis, hemos visto cómo Bill Gates continúa su cruzada por un planeta más sostenible, apostando por una innovación que podría revolucionar la industria alimentaria. La mantequilla hecha con CO2 no solo promete reducir la huella de carbono de nuestra dieta, sino que también se presenta como una solución a la deforestación causada por el cultivo de aceite de palma. Y más allá de su impacto ambiental, esta mantequilla también ofrece beneficios para la salud y el ahorro de recursos como el agua. Seguiremos de cerca este proyecto que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos años. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.